Muy buenos días y hola a Tutu Youtube No me pienso agobiar Es que no, es que no, es que lo tengo clarísimo que no me voy a agobiar Porque os dije que hoy vais grabando todo conforme va sucediendo Bueno, pues me levanto esta mañana La noticia de esta mañana es que el fin de semana Igual Sergio tiene una cosita y se tiene que ir Y digo, hijo, en plena mudanza no está tu hermano Yo estoy lisa, ya no me dejes Digo, no, y entonces digo, mira, que si la cosa está así Y en vez del fin de semana es después en semana Que da igual, que no pasa nada Y ahora me acaba de llamar mi amigo, el apañado Que la furgoneta, dice, Alicia, que he estado esta mañana con la furgoneta Que no puede contar con ella Uy, que me estoy apretando la faja Estoy mejor de la cintura Y dice, pero no pasa nada Dice que aquí en Fuengirola hay una cosa que se llama Telefurgo Que es súper barata Y yo le he dicho a él Vamos a ver si aquí las cosas que hay que llevar tampoco son tantas De hecho, para mí lo más complicado es la cama de Chávez Que como la montó él Creo que habrá que desmontarla para llevarla Y le he dicho, digo, pero podéis venir tranquilamente El sábado o el domingo Se desmonta Se deja ya lo que son todos los muebles preparados Que tampoco son tantos Se coge la furgoneta Se bajan los muebles Y ya está Lo importante es que yo mañana firme Vaya para allá Vea la situación Hable con el propietario Veamos cómo se van a llevar los muebles Porque creo que es más prioritario Que se lleven los muebles De allí Antes que llevarlo de aquí Porque allí había una estantería gigante Metida en la habitación Que será de ser yo Llena de sábanas Toallas Pero una estantería gigante Yo para qué quiero eso ¿Entendéis? Es que como era una casa Que alquilaban así de corta temporada Pues tiene de todo Y si yo guardo eso en los armarios ¿Dónde guardo lo mío? Es que cambia mucho alquilar la casa De una manera u otra En fin Que no me pienso agobiar Que lo tengo clarísimo Ahora me he levantado Porque mira Eran anoche A las 4 de la mañana No me dormía Esta noche Me pienso tomar una pastilla De De estas que me tomo yo De Aquilea Sueño Y eso Porque si no A las 11 Ya me han dado la hora Para mañana firmar A las 11 Y nada Pues ahora Cuando venga Xavi Que es que me he levantado Y no está Porque Xavi Lo que tiene que llamar Es al instituto Para saber si entra mañana Estamos hablando De que empieza El día que empieza el curso Hasta que no venga Xavi No sé Lo que va a pasar Porque no sé Si se va a él ya mañana O se va a quedar más Ya le digo yo Que tampoco hace falta Ya que se quede Porque de todas maneras Él no puede alargar A lo que se tiene que Alargar la mudanza Pero que tranquila Que de todo se sale Que todo fuera esto No pasa nada No pasa nada Uy ahora que estoy viendo Tenemos que abrir la Que está aquí la cajita Entre medias De tantas cosas Esto está tarde Cuando se levante Ser yo De ser yo nada Sin novedad Sigue saliendo En el instituto De aquí De Fongirola Que hay una plaza Que él está Para entrar Pero dicen ahí Que no Si lo llaman Del otro Y él Al final Decide Que no quiere Cursar esos estudios Pues queda ahí Un poquito En stand-by Pero tampoco No, no, no Es que soy yo La primera Que no quiero Que se meta En una cosa Que no quiere Si ha de perder El año De curso escolar Que él se aprovecharía Para otras cosas Antes que estar haciendo Una cosa que no quiere Porque yo sé Después ya como funciona Aún y así Crucemos los dedos Que sois muchos Que me decís Alicia Que tengo mis santos Aburridos Yo también le pedí A todos A todos los que tengo Por ahí Por favor Mandadme buenas vibras Leche Pero cada día Una nueva Pero a mí no me importa Aquí estoy Despacito Con buena letra Y me estaba preocupando Por nada Mira que son ya Casi la una Y yo ¿Dónde está Xavi? ¿Dónde está Xavi? Y yo llamando No me cogía el teléfono Xavi por Dios El instituto Xavi por Dios Por las cosas que hay que hacer Aquí Que entre tu hermano y yo No podemos Ay me acuerdo A aquel chiquillo Se ha levantado Hoy a las 6 o a las 7 De la mañana Para trabajar Que tenía De los castillos Estos hinchables ¿Dónde estaba el Sergio? Dice el Sergio Y a mí no me han llamado Ay Dios mío Pero le mando un mensaje Digo Llama al instituto Por lo menos Para saber cuando entra Y ahora he ido Sergio Al mercadillo A por la fruta A comprar algo de comida Porque como no ¿Os acordáis que no me vino A ir un macarrones? Pues a eso Uy mira Estaba más nerviosa Por lo de Xavi Que por todo lo que está pasando Bueno Pues ya es la tardecita Tengo a mi Xavi Haciendo la matrícula Sergio Sergio Sin novedad No nos han llamado Pues tapate Estoy intentando evitar la cámara Vamos a ver Que te estás pidiendo para mí Yo no sé si eso Yo no sé si eso será bueno O será malo A mí me suena que es bueno Porque digo A lo mejor La gente del otro pueblo Que parece que se están enrollando Están esperando A ver si lo llaman de este Pero Bueno Que ahí estamos Que no sabemos Y ahora me estaba diciendo Mamá Tengo hambre Vamos a abrirla Disfrutado Y yo digo Vamos a abrirla Yo estoy con la faja Digo vamos a abrirla Porque a mí Así me viene bien Que se abra la caja Y es el para merendar Es el para comer Así que Vamos a ello Vamos rapidito Que Que tenemos los vlogs Muy intensos No La mesa luego se limpia Y se vende Sí Porque allí hay Allí hay otra Igual que esta Nunca me gusta esta mesa Sí La verdad que es muy chula Pero es que Allí hay una Igual que esta Que se abre Lo que más prisa me corre Es el sofá Si alguien de aquí De cerca De la provincia Quiere un sofá de Ikea Costó 399 euros Hace Tres años Tres años Sí Está muy bien Lo hemos usado muy poco Y está protegido y todo Bueno tiene algunas manchillas Pero porque no me ha dado tiempo limpiarlo Y eso déjalo Que nos viene bien Aquí nos viene Todo bien para envolver Ya sabéis que esto es una caja Que me manda Y tenéis un código Que os podéis apuntar Ella en la primera caja Me parece que sale por 990 995 Que está muy bien Para probarlo Luego si tú ya no quieres Seguir No te convence O lo que sea Puedes parar la suscripción Pero mientras tanto Mira Dame ya algo Y yo Porque estás escondido Hay cosa Uy Eso no se puede decir Que te lo ponen en amarillo Es que viene una planta Muy bonita Entonces que no se puede decir Porque si me lo ponen en amarillo El vídeo Y esto que es Niño Reparador relajante Uy Eso me va a venir Estupendamente Cuando acabe ahora ya Con todo el lío de la mudanza Un reparador relajante Pero esto que es para la cara Guantes Ah Para las manos Yo de todas maneras Siempre uso guantes Que me habéis preguntado Un montón de veces Que te estás poniendo Alicia Y estoy contestando Por privado Esta crema He hecho lo mismo Es la tuya Si Remedio de santo Que buena es esta crema Y ahora lo puedo decir Pero es la misma Es la misma Es la misma Porque le envié el nombre A una suscriptora Y cogí la caja Mira Esto te da un calor Y un frío Que te alivia Mejor que el guotoprofen Ese como se llama Eso que sale en la tele Eso Eso que sale en la tele Espera que me está poniendo Eso Esto Buenísima Súper recomendada Te lo digo yo Que estaba con las fajas Ah Que bien Jeje Lo he visto Se puede poner Sita a 12 años Jeje ¿Qué lo hacemos? ¿Lo guardamos Para nuestros nietos? No Pues lo usaremos Porque será Porque los que son De sita a 12 años Son que no son tan fuertes Tan así Pero vamos Que se puede usar lo mismo Un colgate Menos mal que lo he dicho Rapidito ¿Qué es esto? Es que mira eso Ahora me ponen El vídeo en amarillo Tengo un vídeo Que la miniatura Estoy así Y me la han puesto En amarillo No Me la han puesto En mayores de 18 años Porque es un bote Como este Y la miniatura Se ve así Y me la han puesto En mayores de 18 Esto es Auction sauce Tres minutos Miradle Esto tiene que ser Para el pelo Si no sabemos lo que es Pero ahora lo miramos En el papel ese Esto es para mí Me hacen ya Las cajas a medida Parece que está personalizada Mavena Esto es para mí Sin azúcar Esto es para ti ¿Esto qué es? Comida Comida Suflí de pipa De barbacoa Sí Como unos panecillos Mermelada de siluera A donde le pago la nena Cero por ciento Estoy yendo rápido madre Sí, todo lo que se puede Aquí entre la empajada Y el escayolado Esto ya lo hemos comido otra vez Esto es como un paté Viene paté de pollo Y paté de Este pío pío Será de pollo Son unos patés Estaban buenos Yo comí el de atún De ranch Justo ayer tiró Chavi Dice esta la vamos a tirar ya Porque estaba en el frigorífico Una mierda hace mucho tiempo Le iba a arrasarse a ranch A ti yo de ocho Anda que se ha lucido Hubiera andado Para probar los sesenta y dos por ciento Menos de azúcares Pero ahí trae Sin lactosa Ah, vienen tres ¿Ves como vienen muchas cosas así Para probarlas? Oye que yo de verdad Os lo digo Que la crema esta Yo la he descubierto por la caja Sin smin Sin smin no hay beso Para finalizar El día de hoy Ah, palomita de mai Palomita de mai ¿De mantequilla? Ay, qué rica Dulce Uy, qué buenas son estas, niño Pues no lo sabía Que había las pompitas Esas dulces Para ver el Barça hoy Ah, que hoy juego el Barça Escúchame Mientras Cuando vean el vídeo Ya sabrán que el Barça Ha ganado No sé, no sé Yo no sé, no creo Desde que no está Messi Se confía En Memphis Escúchame Mientras que yo voy explicando Lo de la foto Tú mira a ver lo que es esto No nos quedamos con la intriga Bueno, ella tiene que hacer la foto Claro Que yo Mientras que lo está mirando Después hacemos la magia Vosotros estáis viendo ahí En la fotografía Todos estos productos El precio que tiene Las indicaciones Si hay algo que os interese Podéis parar la imagen Y entonces veis Y lo leéis mejor Y mientras decía el secretario Le ha dado tiempo de Mascarilla para el pelo Mascarilla para el pelo ¿Ves? Hombre, tenía toda la pinta Lo que pasa Que tiene aquí una cosa Como que Es que como que te la echas así Mira Quitas esto de aquí Y como que te la echas así Pero en la mano ¿En la mano? Ay, sí, en la mano Ay, que yo no veía ni el dibujo Es que yo veo bien de lejos Me lo tengo que poner ahí Que de lejos tengo la vista perfecta Pues bueno Yo creo que está así Ha sido la última cajita Disfruta vos Abierta en este piso Oh Ah, la próxima ya lo veremos Ahora ya tenemos otra caja más Que rellenar Y voy a ver si Xavi ha hecho la matrícula Más 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 Huele bien, madre A ver Uy, sí que huele muy bien Como a fruta, eh A canguro A canguro, mi canguro Bueno, ¿y qué vas a merenda? Que tú querías abrir la caja Pero vas a merenda Batido de chocolate Y las galletas este Y las palomitas para el fútbol, ¿no? Las palomitas no lo Más atrás Dime Voy que me llamas Xavi Para matrícula Que ya lo que se hace Que se solicita Cuando ya cuando solicitáis La matrícula Solicitáis a la vez La beca Y todo eso Hay que pagar un seguro escolar Que son un euro ¿Lo pago con mi tarjeta? Sí, hombre Claro Si hay que hacerlo, sí Y eso, porque eso es nuevo Lo del seguro, ¿no? Siempre se paga Pero como yo vivo fuera Supongo que Deja hacerlo todo online Sí, voy a poner Antojitos También si te lo he tomado Antojitos Mira Yo me he vestido Porque acabo de venir de la calle Porque ha venido mi amiga Emi Y ya le he dicho Mira, niña Hazme un favor Que como tenía que sacar Tanto dinero del banco Digo Me acompañas con el coche Y ya está Y ya hemos ido Nos hemos estado tomando Un batidito de helado Un cafelito Y Y nada Y ya tengo otro dinero Y he llegado a casa Y otro giro de los acontecimientos Ya no se va Chavis mañana Pero se va Pero se va El domingo o el lunes Es que sus clases Empiezan más tarde Ya la he estado averiguando Así que después de haberme He estado Pute Con mi maleta Riéndose de mi maleta Mi preciosa maleta Que me decía Mamá ¿Cómo viés con esto? Pues no sé lo que ha hecho Con la maleta A ver ¿Os acordáis de mi maleta? ¡Ay! ¡Que la ha tapado! ¡Joyío! Es la tómbola El toquito ¿Y dónde te ha tocado? ¿Cómo la ha tapado? Mira cómo la ha tapado ¡Qué joyío! Eso de la tómbola El toquito que es Una cosa del ticto Que sale una tómbola Dice Y cuando te pregunten ¿Y dónde te ha tocado? Tú le tienes que decir El la tómbola Antojitos Y le pregunta ¿Y dónde te ha tocado? Y le acerca el micrófono Más que salgo en tetas No porque Mira cuántas veces tengo yo la mano Para que salga solamente así Ahora que me presto así Bueno pues Nada Pues esperamos a mañana ¿No? Que mañana iremos A firmar Y ya Os iremos contando Qué pasa también con Xavi Y con esta preciosidad De hijos favoritos Me quedo solo Aquí Solita ¿Con tu mamá? Sí Ella Pero Xavi se va Mamá que me sale Que no puede salir Venga Ya está Venga que corto Porque Mañana Que Abre el plano Mucho Que salga Tierra en el suelo Mañana Continuará Y ya por lo menos Eso que te ahorra Cago en la leche Yo la verdad Que lo he pensado Porque a mí Cago en la leche Como estaba hace tres años Me deja mi pareja De tantos años Así Con todo lo que pasó La perra Que Que Ella por la pobre Todo lo cogía Lo que le dio Fue como un isto Ingresar Y yo camino Del hospital Para ver que me dijeran Que tenía en el pecho Oye Madre mía Ahora digo que bien estoy hoy Y si hoy es el día Hoy es el día No habrá un error Estoy desayunando ya Para irnos a firmar Xavi Va a ir al instituto A recoger Al instituto suyo antiguo A recoger las notas Para ver si las Asignaturas Que le convalidan En este nuevo grado Y Sergio Anoche miramos Y ahora En el instituto De aquí De Fongirola Hay dos vacantes Vale que una Fuera el error Pero es que ahora Hay dos Y él está El número uno En la lista de espera Digo chiquillo Llama Mira Y bueno Y vamos a firmar Ya lo tengo todo preparado Me voy a tomar la tostada Y voy para allá Voy a preguntarle a Sergio A ver si le llama Yo no sé Para qué están Las listas oficiales Acaba de llamar Y dice no Es que eso es un error Vamos a ver Era un error Que había en la plaza libre Que ha estado así dos días Y ahora No lo subsana Pone dos Sé que estoy borrosa Como las listas Ahora no Bueno Pues Llegó el momento A firmar Nos vemos en un rato Vamos a ser allí Coge el paquete Que tiene que llevar a correa Bueno Vamos A firmar A firmar Ya hemos firmado Es que es el Hasbuya ¿Sabes quién es Hasbuya? ¿Sabes quién es Hasbuya? ¿Hasbuya quién es? No sabe quién es No lo sé Es una mía chiquitilla Mira qué bonito Escúchame Tiene que ir ser yo A correo Y entonces Mientras que él va a correo Yo voy a aprovechar Y os voy a grabar El tour house Pero el tour house Lo vais a ver En otro vídeo Solamente Del tour house De cómo encontré la casa No lo vamos a poner Al final de este vídeo Aquí ya sabemos Que ya hemos firmado Ya tenemos el contrato Ya estamos aquí Os voy a ir contando Cómo eran las cosas Pero lo que es el tour house Pues lo tenéis aparte Porque luego siempre me decís ¿Cómo ir a la casa? Para que esté en un vídeo solo ¿Vale? Ya Pues lo vamos a hacer así Vete tú a eso Que yo voy grabando Por fin Por fin Madre mía Mira El salón es chiquitito Pero hay luz Ahora seguimos Bueno Pues acabo de grabar El Lo que es enseñaros Es que no me sé Si es tour house Luego el baldo Se ríe de mí Y ya conforme iba haciendo Pues que claro Es que hay muchas cosas Ahora en principio Me he quedado aquí Los dueños ya me han dicho Que por ejemplo Los cuadros Todo lo que hay Y tal Que lo puedo cambiar Algo que me tiene Un poquito más así Es la nevera Que me ha dicho Que no es ni no front Ni nada Yo qué sé Es que no No, no La nevera Yo no lo veo claro No sé lo que voy a hacer Pero en principio Antes de traer nada aquí Lo que quiero hacer Es Ver Lo que no necesito Que ya me han dicho ellos Bueno me han dicho Por ejemplo Que los colchones Y esos que están más viejos De las otras habitaciones Que los puedo Tirar directamente Y Lo que haré Ir poniendo Todo lo que no quiero En otro sitio Quitas cortinas Quitas los cuadros Quitas tantas cosas Esto aquí Está útil Pero dices Bueno No esto Aquí así en medio No sé Un poquito más alto Este es de hecho Más bajito Si los de aquí Son los de Luego los otros No Y nada Que os lo iré enseñando Yo me quedo Haciendo cosas por aquí Y Y luego seguimos Que si sigo Vosotros no hago una aquí Estoy esperando a ser yo Y luego ya nos vamos Para allá Es que nos acabamos De quedar cuajados Porque Vamos a mi habitación Y digo Oye No hay luz Está el interruptor Pero no hay nada En el techo Y digo Y a ver La de Xavi Y entramos Y tampoco Pero íbamos a la de Sergio Y tampoco Digo Pero que raro Como que no hay luces En las habitaciones Menos más Que ahora de los chinos Hay unas de led Ay Que cosa más rara De verdad Que no haya luz En las habitaciones Cuajadito No hemos quedado Bueno Casi no hemos quedado Xavi Todavía no ha venido de Málaga ¿Sabéis que le venía Diciendo a Sergio Que me he venido Un poquito abajo De ver Como está Aquello Y después pensando Le he dicho Digo Bueno La verdad Que este También estaba igual También estaba Que hubo que hacer Muchísimas cosas Vacías Trías Es que allí Hay platos Cubiertos Pero además Viejo Que tienes que tirar Los muebles Que hay que sacar Me he quedado Muy pillado Con el tema De que no haya luz En las habitaciones El frigorífico Que me ha dicho Ahora la mujer Que si la puerta No cierra bien Que es frigorífico De hielo Digo Leche Eso se lo he dicho Al de la inmobiliaria Digo Verá Una cosa Es una cosa Otra cosa Que por lo menos Que estén las cosas En condiciones Bueno Que no me pienso Que iré despacito Llevando cajas Para allá Y nada Que ir sacando Que es que yo digo Que hay más cosas De sacar de allí Que a lo mejor Que de llevar de aquí Y por ejemplo Pues los armarios Que ser yo Que tiene su cajonera Y todo Pues ir llevando Y colocando Y haciéndolo así Eso es lo que he pensado Así que lo voy a dejar aquí Hoy seguiré grabando Vosotros activad la campanita Que no os perdáis ningún vídeo El próximo vídeo Será Enseñando el piso Tal y como me lo he encontrado Y nada más Que Que me deseéis Mucha Mucha fuerza Y mucha salud Ah Y el vídeo De la pantalla final Justamente Despacito Pero intentando ser fuerte Sería por la perra ¿No? Aunque para mí también Anda Que para mí también Lo que tenía yo encima En aquella época Familias Que nos vemos Por ahí va el vídeo Este de hace tres años Que también estaba Intentando avanzar Y el último de allá Por si lo perdiste Mil besotes Chao Chao Y ¿Cómo está? Chao